Hola a todos, nos encontramos con Pedro Ford, quien nos va a contar el estado actual del grupo. El estado actual se ha visto, digamos, afectado por la nueva normativa que hay respecto a lo que son las transacciones internacionales de dinero. Debido a lo que es el narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, los bancos se han visto obligados a realizar una serie de controles a las empresas y a las transacciones que esas empresas realizan por cuenta de sus clientes. En nuestro caso, como hay dos negocios que se ven afectadas plenamente, que son TBS y el otro negocio, TFCS, pues nos ha obligado, digamos, a realizar una serie de cambios en lo que es la forma de operar, como lo veníamos haciendo de forma normal durante estos dos años y medio que llevamos con estos negocios. Los bancos, como digo, cada operación que se realiza es sometida a un control por parte del departamento de compliance, departamento de cumplimiento, y eso provoca unos retrasos y unos rechazos en lo que son cobros y pagos que ustedes como clientes y como proveedores nos están realizando. Nuestro staff jurídico, nuestro staff financiero, está mirando de solucionar estos inconvenientes y en las próximas semanas se van a realizar una serie de cambios que, de alguna manera, van a permitir mejorar lo que es el normal flujo de dinero respecto a cobros y pagos. Digamos que esta es la parte más complicada que en la que se ha visto el grupo sometido en estos últimos meses. Una de las proyecciones actuales es el banco. ¿Nos podrías hablar del tema? Nuestro grupo preveyó un poquito esta situación que se nos ha planteado, como digo, desde hace cuatro meses en el tema de las transacciones internacionales y solicitó una licencia bancaria. Eso hace exactamente unos 11 meses y, bueno, hoy les puedo anunciar que dicha solicitud nos fue aceptada y, por tanto, desde hace unos dos meses, como grupo, disponemos de un banco. El hecho de tener la licencia bancaria es el primer paso para que dentro de tres, cuatro meses más el banco pueda ser operativo 100%. Eso va a implicar que nuestros clientes, nuestros proveedores, van a poder disponer de cuentas y tarjetas y otros productos financieros que van a permitir que puedan mover su dinero de una forma ágil y eficaz. El banco va a ser orientado 100% en Internet porque creemos que la mayoría de nuestros clientes y clientes potenciales son personas que les gusta estar en la red. Aparte del banco, existen otras compañías dentro del grupo. ¿Nos podrías hablar de ellas? Digamos que tenemos otras compañías, algunas de ellas muy exitosas, como el caso de FAB, que en tan solo unos dos años ha permitido tener un crecimiento casi, diría, exponencial. En este momento, FAB cuenta con más de 250.000 usuarios y la proyección en los próximos meses, diría, en un año, podría llegar incluso al millón de usuarios. El valor de este activo se ha incrementado desde prácticamente 25 dólares, que es lo que nos costó el dominio, hasta ahora que tiene un valor en el mercado de más de 55 millones de dólares. Si bien ese no es nuestro techo, porque, como digo, la web tiene unas posibilidades de crecimiento muy buenas y se prevé que ese valor se multiplique prácticamente por 10. Eso hace que sea uno de los proyectos que nosotros queremos ofrecer a nuestro público, clientes, proveedores, y que participen, digamos, de esa rentabilidad o de ese incremento de valor de patrimonio que pueden tener, digamos, participando con nosotros en este proyecto de FAB. Por otro lado, tenemos otro proyecto que ya también está funcionando desde hace poquito, que es la marca GIS, es un buscador, digamos, de redes sociales que permite encontrar pareja, pero, digamos, que tiene unas características que lo hacen distinto a todos los programas o aplicaciones parecidas. Yo les invito a que la utilicen. Y, por otro lado, pues, hay los proyectos que son más no virtuales, sino del mundo real, como son las comisiones inmobiliarias. Una de las más importantes es la que se está desarrollando en San Andrés, la isla de San Andrés, es un paraíso natural. Y que, pues, bueno, estamos en una fase de, digamos, de ejecución de proyecto. Todo está muy bien, digamos, va a tener también un valor de mercado muy alto y, pues, digamos que es una de las inversiones en bienes reales que realiza la empresa. Por otro lado, dentro de lo que es también la diversificación, que nos gusta como grupo, tenemos lo que es, digamos, la fabricación de perfumes y de, digamos, todo lo que es jabones, todo lo relacionado con perfumería. Vamos a sacar un producto muy, digamos, exclusivo, porque nos gusta es diferenciarnos del resto de, digamos, de empresas. Ese producto va a ser un perfume, tanto para hombre como un perfume para mujer, que les adelanto que una de las características es que, aparte de tener unas propiedades olfativas muy interesantes, su envase, el vidrio, digamos, que se utiliza para envasar ese perfume, está hecho de vidrio de Murano, con lo cual la calidad es mejor, digamos, que lo que es el estándar de mercado. Entonces, pues, bueno, también les invito, en los próximos meses va a salir ya a la venta dichos perfumes y, bueno, espero que los utilicen. Existen más proyectos, algunos, obviamente, no los puedo explicar, porque, pues, por razones de confidencialidad empresarial, pero son proyectos muy interesantes, tanto a nivel virtual como a nivel real, podríamos decir. Y, bueno, yo lo que los invito es que sigan formando parte como clientes, como proveedores de nuestro grupo, de las empresas de nuestro grupo, que tengan un poquito de paciencia, les pido, porque realmente nuestros equipos de trabajo, nuestros staff, están trabajando las 24 horas del día, diría yo, para poder sacar adelante lo que es estos proyectos que van a permitir a todos tener ese nivel de ingreso que hasta ahora hemos tenido durante estos dos años y medio que nos han acompañado. Les doy las gracias y, como les he dicho, solo las empresas que son capaces de adaptarse a los cambios son las que sobreviven. Nosotros somos unos sobrevivientes natos y lo que queremos y lo que necesitamos son gente que apoyen nuestros proyectos. Pedro, te damos las gracias por haber asistido y haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Andrea.